En declaraciones de la secretaria de Organización del PSOE de Cádiz, Araceli Maese, hay que redoblar esfuerzos y medios para combatir cualquier paso atrás que se intente dar en política de igualdad. Tenemos que entender que esto de lo que estamos hablando es uno de los principales problemas que tiene que resolver no ya nuestra comunidad autónoma, sino nuestro Estado. Cuando nosotros reivindicamos, nosotros y nosotras reivindicamos el feminismo, lo que queremos hacer es empoderar a las mujeres, pero también a los hombres, porque tenemos que construir juntos y juntas una sociedad que pueda avanzar a más velocidad. Son las palabras que mejor sintetizan una intervención en rueda de prensa marcada por la preocupación ante la futura situación de la política de género e igualdad que se va a desarrollar con el nuevo cambio de gobierno. 3.500 mujeres asistidas por el Servicio de Violencia de Género y la espeluznante cifra de ocho mujeres asesinadas solo en el mes de enero suponen un peligroso repunte de la violencia machista, una lacra que, en palabras de Araceli Maese, obliga a aumentar la responsabilidad social y política. Todo es inseguridad, todo es inestabilidad. ¿Por qué? Pues porque no están hablando claro, porque estos partidos de derecha y de ultraderecha se están blanqueando unos a otros. El pasado no puede olvidarse de un plumazo. Y nosotros creemos que realmente, además de estos peligros que he dicho, hay un peligro real también contra los mayores y contra la dependencia. En definitiva, seguimos hablando de igualdad. Durante el resto de la intervención se produce una dura crítica contra Vox y el Partido Popular en temas de políticas de inmigración, dependencia, igualdad y género. En la comparecencia también participó la secretaria de Igualdad del PSOE de Cádiz, María Naval, explicando en profundidad en qué va a consistir la moción de censura que van a presentar los ayuntamientos. Esta moción va a llevar una serie de acuerdos muy significativos y que son los que, de alguna manera, estamos dando a conocer aquí. Yo lo voy a resumir en tres. El primero, precisamente, es el acuerdo de reforzar, por supuesto, y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en este pacto de Estado en materia de violencia de género que tanto ha luchado esta comunidad autónoma, que fue pionera en la lucha y en el trabajo de ese pacto de Estado. Segundo, es manifestar nuestra repulsa y de todos esos partidos políticos que estén representados en los distintos ayuntamientos a todas las manifestaciones de dicha violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores. Y por tercero, expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que proponga la eliminación o minoración de las medidas de protección hacia estas mujeres. Vamos a ser un dique de contención ante la ultraderecha egoísta, machista y xenófoba. Declaraciones determinantes que reflejan la firme posición que va a tomar su partido ante este problema político y social.